Muy buenas compañeros, bueno, pues acabamos de llegar al aviario como siempre, ya sabéis que yo no lo tengo en la misma ciudad donde vivo, me tengo que desplazar y bueno, como no vengo todos los días, cada día que vengo pues es una novedad, o sea, yo vengo después de estar varios días sin ir al aviario, es un tipo de cría un poco diferente a lo habitual ya que la gente incluso va por la mañana y por la tarde a su aviario, o sea que está constantemente encima de los pájaros, yo al contrario, por circunstancias pues no tengo el aviario en el mismo sitio donde vivo, no por eso los pájaros pues están en peores condiciones o menos atendidos, tenemos que tener en cuenta eso, yo conozco las limitaciones de mi aviario y conozco también por así decirlo las ventajas, un aviario que por así decirlo requiere menos trabajo constante, si es verdad que un par de días a la semana pues hay que dedicárselo a fondo, pero bueno, circunstancias, vale, y nada, os enseño lo que hay por aquí porque ya yo lo he mirado y he visto que están los huevos pisados, vale, ya os adelantado un poco lo que vais a ver, voy a coger el taburete para que lo veáis, vale, esa es la que me estaba poniendo huevos de celo constantemente y bueno, yo lo que hice fue echártela directamente a un macho y ponerle en río, vale, este macho no se conocía con esta canaria, es un macho nuevo de este año, pero aún así yo decidí echártelo y fijaros, vale, ahí tenéis, tres huevitos, los acabo de ver, están los tres huevos pisados, fijaros, mirad, esto me acabo de dar cuenta yo ahora también, fijaros, veis, dos huevos en la bandeja, fijaros, fijaros, ha puesto dos huevos más y o el macho o ella los ha tirado, vale, los que tiene arriba están pisados, veis, estos son sorpresas que uno se da cuenta pues cuando viene, vale, fijaros, ahora le voy a poner su pepino y demás, este huevo, vamos, ya de por sí seguro que no estaría pisado, nada más que por la transparencia que tiene, este es probable, yo digo, pero bueno, me los he encontrado ahí, fijaros que yo acabo de llegar, he mirado los huevos que estaban pisados y no me he fijado en los que había en la bandeja caído, ya veis, los tres que tiene, que tiene dentro del nido, sí están pisados, además se le ve la tir, la canaria está rechada cuando yo he llegado, así que ya os digo, en principio ya tenemos los tres primeros huevecitos pisados de la temporada, y bueno, lo que os decía, vale, seguramente incluso la canaria, ella misma haya tirado estos huevos sabiendo, porque me ha pasado con esa hembra, me ha pasado con esa hembra, huevo marcado o huevo que se veía que iba a estar abortado o lo que sea, ella lo tira, los pájaros muchas veces, pues tienen ese sexto sentido, vamos a llamarlo, que son capaces de, algunos, no todos, de distinguir cuando un huevo está bueno, cuando un huevo está malo, entonces ella a lo mejor ha detectado que estos huevos, pues no estaban bien, y lo que ha hecho simplemente es tirarlos, ella o el mismo macho, que ya os digo, normalmente, si el macho yo lo hubiera visto con mucho celo, persiguiéndola o algo así, es posible, pero ya os digo que esta canaria la conozco yo, he criado con ella ya tres años, bueno, este sería el tercer año, y sé más o menos la característica de canaria que es, así que ya os digo, estoy casi 100% seguro de que ha sido ella la que lo ha hecho, y bueno, he llegado ahora, le removí un poquito los comederos a todos, veis cómo están comiendo, esto simplemente es porque le hemos removido los comederos, algunos los hemos rellenado, y ya veis, ¿vale? Después de cuatro días sin venir, si el pájaro todavía tiene pienso, yo no voy a tirar el pienso que está en el comedero, ¿vale? Yo lo remuevo y el mismo pájaro, por instinto, va a ir directamente a comer, ¿vale? Y nada, voy a ponerle a su fab, como siempre, el fab multipower, que yo le preparo, un poquito de pepino, y bueno, mira, ya veis ahí que se ha echado ya la canaria, ahí la ha venido, ¿vale? Que se ha metido ya ella dentro del nido incubado, bueno. Ojalá tengamos pronto estos pichones, estoy esperando las anillas, yo lo hice en la segunda o la tercera, creo que hay cuatro convocatorias, pues pedí las anillas en la segunda o en la tercera, y bueno, me tendrían que llegar ahora a primeros de diciembre, espero que me lleguen prontito, porque esos pájaros, pues, en diez días, diez días próximamente nacerán, y bueno, habrá que anillarlos sobre cinco o seis días después, o sea que, espero que de aquí a quince días me lleguen las anillas. Y nada, compañeros, lo que voy a hacer ahora, va a ser ya poner individual, porque otros años lo he hecho así, este año he visto que las hembras que están solas están cogiendo mucho celo rápido, y las hembras que están en jaulas de metro, por así decirlo, en grupo, están constantemente una persiguiéndose a la otra, intentando picarse la cola, intentando picarse las plumas, y están cogiendo menos celos que las que están solas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer directamente ya, es ponerla individual, cada una con su macho, ¿vale? Las que voy a hacer luego en trío, por ejemplo, estas dos hembritas, pues voy a ver cuál de las dos está mejor, y la otra la aparto en una jaula de 60, para darle un poquito todavía de movimiento al macho, ¿vale? Para no dejar al macho encasillado en un huequito tan chico, que lo podríamos dejar igualmente, porque ahí, por ejemplo, cuando yo meta a su hembra, el macho se va a quedar en un huequito chico, pero bueno, eso es indiferente, ¿vale? Voy a dejar la hembra que menos preparada esté apartada, ¿vale? Y ya después, pues, iremos jugando con estos, con los espacios, vamos jugando con los huecos, ¿vale? Y como yo siempre digo, siempre adaptarnos a los pájaros, aunque ellos también se tienen que adaptar a nosotros, pero nosotros adaptándonos. Si vemos que una canaria, pues, está menos preparada que otra, pues esa canaria habrá que esperar un poco más, ¿vale? Mira, ahí estaba, estaba la hembra amarilla arrancándole, picándole las colas a la otra moza que pese allí. Y bueno, voy a, voy a empezar a clasificar, y cuando lo tenga todo clasificado, voy a cortar el vídeo ya ahora aquí, voy a prepararlo, y cuando lo tenga clasificado, en el próximo vídeo ya lo veréis todo clasificado, y os explicaré ya, por así decirlo, mi protocolo definitivo antes ya de juntar las parejas, ¿vale? Porque ya voy a preparar el nido, voy a prepararlo todo para directamente el día 25, 26 de diciembre tienen su nido puesto todas las parejas, todas las parejas que yo tenga ya con su separador, el día 25, el día 26, tienen su nido puesto y ya lo veréis, ¿vale? Y nada, compañeros, esto es todo, el repasito que yo hago siempre, ¿vale? Estáis viendo en la 1 del mediodía, ¿vale? 19 grados, aquí es muy buena temperatura, yo siempre lo digo, lo diré, y otra cosa no tendrá mi aviario, pero buena temperatura, buena temperatura y buena iluminación, sobre todo natural, tiene, así que yo digo que eso es una gran ventaja, ¿vale? Sé que alguno me va a decir que la he echado a clasificado muy pronto, hay que ver los vídeos anteriores para saber o opinar de esto, ¿vale? Esta canaria, ya la habéis visto, constantemente, cada 2-3 días, tirándome un huevo en la bandeja, yo no voy a tener un mes, una canaria, tirando huevos constantemente, porque otro año me ha pasado y cuando llega la hora de poner huevos de verdad, la canaria pone los huevos sin cáscara, ¿por qué? Porque ha tenido un desgaste bestial. Entonces, esto es lo mejor que yo he podido hacer, echarle a la canaria, huevos pisados, ya sé que esta canaria con ese macho va bien, si los huevos o los pichones salen adelante, bien, y si no salen, también bien, porque yo os digo que yo lo que quería era que la canaria parara de poner huevos en la bandeja, no quería criar ya, pero bueno, las circunstancias, ¿vale? Y nada, compañeros, un taludito, espero que estos vídeos atrás, los de la pasta y demás, os hayan gustado, ¿vale? Ya un poquito, lo que queda es enseñar, sobre todo, un poquito el día a día durante la cría, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, compañeros. Adiós.